¡Hola, hola! Los saluda con mucho gusto su amigo Brian Lozano de KGBT, la jefa 98.5 Y vamos a arrancar con esto que es el top 5 de la semana En la posición número 5 vamos a presentar a un excelente artista Que cuando estaba en la cima de su carrera, lamentablemente perdió la vida Pero como todo, sabemos que la vida se va en un segundo Así que en el lugar 5 presentamos a Ariel Camacho Con esto que se llama Háblame a través de KGBT, la jefa 98.5 Ha llegado el momento de presentar la posición número 4 en este Que es el top 5 de KGBT, la jefa 98.5 Y déjame les platico que yo me encuentro muy molesto Porque a este artista lo han tachado que de estar en contra de las mujeres De que ser violento y de verdad que desde muy pequeño Que le ha luchado para poder estar en el lugar donde está Así es, estamos hablando de Gerardo Ortiz Que es más su talento que un simple video del cual se está hablando Así que Gerardo Ortiz muy bien posicionado en el lugar número 4 Llega con esto que se llama ¿Por qué terminamos? La banda es el género que está de moda en estos momentos Pero otro más que se agrega es el norteño banda Y justamente en la posición número 3 Vamos a presentar una agrupación que ha ido escalando Arrancó en el lugar 5 y ahora se encuentra en el lugar 3 Y ellos son los chicos de calibre 50 Que nos traen, préstamela a mi compadre Ha llegado el momento de presentar la posición número 2 De esto que es el Top 5 de KGBT La Jefa 98.5 Y empezó la guerra de bandas En la posición 1, en la posición 2 Y quien regresa a la posición número 2 Son los chicos de la arrolladora banda El Limón Que nos traen este tema que se llama ¿Ya te perdí la fe? A través de KGBT La Jefa 98.5 Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Ya ha llegado el momento de presentar la posición número 1 De esto que es el Top 5 de KGBT La Jefa 98.5 Y déjame les platico que la siguiente agrupación Tenemos el gusto de que van a ser los anfitriones De nuestro super reventón de KGBT La Jefa 98.5 Así que muy pendientes de sintonizarnos De escuchar toda la programación desde las 5 de la mañana Con el show de Raúl Brindis El bueno, la mala y el feo Después mi queridísimo Gordo Paletas Y bueno, no se pueden perder también al Coque Sánchez Porque vamos a tener boletos Para el super reventón Con Banda MS Que se coloquen en la posición número 1 Este próximo 22 de Abril Ya lo sabes Con este tema que se llama Solo Converte Gracias por sintonizarnos Y continuamos con más Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo...